Hello vegan, and all ready? Una amiga va a dar una clase de barré así que hoy no vamos a ir al gym, vamos a ir a barré con mis amigas Hello vegan, hoy es miércoles la neta no he blogueado nada porque he andado en chinga con las bolsas no lo puedo sostener, estoy en el carro de mi mamá y esto no tiene un tripián, ahorita acabo de venir a la imprenta porque se me acabó todo, todo se me acabó al mismo tiempo lo único con lo que estaba preparada es que esta última vez si pedí bolsas de las de empaque, o sea si las pedí con tiempo antes de que me dara el tercer pedido, no se cuantos pedidos llevo, si el tercer pedido pero ahorita se me acabaron las stickers de hecho una persona de ustedes se va a ir sin una sticker, así que no, no, no es cierto ahorita se la puedo poner porque no la he ido a dejar pero ya imprimí más logos o sea stickers de logo imprimí las thank you cards que que flojera cortarlas y por último aquí mismo me imprimieron unas guías que tengo que ir a entregar ahorita unos paquetes y vienen con stickers así que súper suave y voy en camino a la paquetería, estoy bien cansada, llevo toda la semana con esto y pues obviamente sin dormir siesta yéndome directo de esto al gimnasio y me la he llevado en chinga, pero no es queja la neta me gusta me canso, me estreso pero me gusta, pero bueno ya voy a la paquetería antes de que me cierren que lo oigan hoy es jueves la neta no he blogueado nada porque solo he hecho pedidos y he entregado ir a paquetería y así ayer les grabé que fui a se me acabaron las thank you cards y los logos y fui a imprimir, ay no, no me van a dejar el día de hoy ya estoy lista para ir al gim pero tengo que ir a un chorro de vueltas tengo que ir a tres paqueterías no me gusta cuando pasa eso normalmente me gusta ir solo a una pero hay veces que pues no sale, no sale así voy también a imprimir dos días de hecho pues ya les dije que necesito un impresor espero este buen fin poder comprar una y también tengo que ir al banco eso no sé si voy a esperar Juan que salga de trabajar para que me acompañe porque odio ir al banco sola de verdad me da miedo, no sé por qué siento que voy a salir de ahí y me van a saltar entonces esos son los planes tengo media hora para que me cierren una paquetería así que me tengo que apurar no, estoy haciendo creatina me iba a hacer café para llevarme pero me tengo que tomar la creatina también entonces no me gusta echar la creatina con el café pero bueno, vámonos aquí traigo ya los paquetes que voy a dejar ahorita y ahí hay el lugar número uno a recoger copias la verdad me las imprimió mi mamá en su trabajo y vine por ellas porque me da tanta flujería la papelería pero neta me urge la impresora me urge, me urge ya este fin sí o sí la tengo que comprar ya fui a la primera paquetería que es la que cerraba a las 5 ya son casi las 5 el Juan sale a las 5 me faltan otras dos paqueterías e ir al banco pero mi mamá me pidió un café porque hoy se queda a trabajar hasta tarde entonces me pidió que le llevar un café así que voy por el café pero no sé qué voy a hacer después o sea no sé si el Juan me va a acompañar a las otras no sé, no sé pero aquí vengo en chinguiza es que se cierra la puerta y no se abre por fuera pues ¿y cómo le haces? hola oigan hoy es viernes gracias a Dios esta semana de verdad estuvo exhausta ya sé que ya les dejé bien claro aquí y en todas partes que estuvo bien cansada pero bueno hoy es viernes hoy empieza un fin muy caótico que cero lo tenía planeado o sea yo de verdad estaba preocupada por este vlog porque dije no va a pasar nada interesante pues resulta que tenemos plan todos los días y yo ni en cuenta hoy ando ready vean ya estoy súper cambiada, peinada, pintada y todo porque voy a ir a cenar por aniversario con el Juan cumplimos el 14 pero no pudimos ese día entonces lo dejamos para hoy que siempre lo dejamos para el fin de semana hoy usé puros productos de New York en este maquillaje completamente NETA terminó muy bien pero bueno, mañana tenemos el Tecate Sonoro que me invitaron yo tenía esperada esa invitación claro que no, si no les hubiera dicho entonces fui invitada, vamos a ir a eso mañana el domingo vamos a salir fuera de la ciudad al pueblo que vio nacer a mi madre vamos a ir a las carreras y al baile y pues el lunes es inábil ese día vamos a estar pues un poquito allá y luego ya nos regresamos para acá pero bueno hoy vamos a ir a un lugar de Suchi que no conocemos yo y el Juan ya neta ya tracemos todos los lugares de Suchi pero este no hemos ido así que estoy emocionada por probarlo así que hoy acompáñame no mames, está lloviendo y el Juan se estacionó super hígado ve, está lloviendo jajaja pedí una bebida con vino está rica, dale tiene duras no a mi me gusta la sangría pero no bien un aguro de sprint Vamos a probar Yo primero, yo primero Muy bueno Tiene algún Pedimos postre El chocolate con lavanda Esto se ve Esto no se ve O el postre No, no, no No es lavanda Lo pruebo primero No es lavanda Esto es la crema de leche No, no es lavanda Esto Esto, algo que un buen Ya vamos al festival Al Tecate Sonoro que les dije Hoy ya es sábado Y ya estamos listos Vamos a ir a casa de unos amigos Y de ahí vamos a agarrar Uber Uber los cuatro Ay pobrecito Pensé que no iba a haber rueda de la fortuna Y sí, ahí Ah, esto está padre Pero me dio mucho cringe De verdad mi momento más huilde Cuando me dijeron porque O sea, cuando pedí los boletos Pero primero nomás Quiero sentar aquí ya con tu nombre Y el de que Ah, si vienes con algún artista Y yo No Dijo entonces Y yo Soy un influencer Y hacer mi hockey Ahí te doy Los doy Y chequea como se mene Me vi unos roles de canal La neta, nomas conocemos a Wisin y Yandel Ahorita está Caloncho A ese sí lo conozco, pero nadie más de ellos lo conoce Sí lo conozco, pero no me sé si es A mí me gusta esa memoria ahorita, pero no la canta Conseguí el vaso No lo tenía ahorita, ahora sí Apenas son las 10 y media Y yo siento que llevo 40.000 horas aquí Tengo frío No me traje porque hacía un calorón Y ahora ya se puso fresco Estamos esperando a Wisin y Yandel ¡Vamos para allá! 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 Ya es domingo Ahorita voy en camino a recorrer Juan Porque ayer dejó su carro aquí en mi casa Y vamos a agarrar carretera para ir a el pueblo que vio nacer a mi madre Ya vengo toda lista, literal, embotada y todo Porque vamos a llegar directo a las carreras ¡Ya llegamos! ¡Vamos para allá! ¡Mamita! ¡Ja ja! ¡Escuchao! ¡Escuchao! Todo lo vaquero igualito, 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 y yo el Juan. Le aposté a mi papá, yo a la estrellita y él al ciclón, 50 pesos yo y él, si yo gano me ha dado 100 pesos. A la apostadora, a la apostadora. Ganó la fe, ganó la fe, pero mi papá no le quiere pagar hasta que diga. Ganaste, ganaste. Págalo, señor. ¡Venla, venla, venla! Ay, no, vamos para la casa después de la carrera. Vete para que se vean. Ya está el escenario y ahí está la casa de nosotros, cercada. Ay, mi chico, me ve. Ya amaneció, loco. Ya nos bañamos Hoy sí, muy despenado Pero no parece que me peguen así Vamos a la Michoacana Por un troll Carlos No te dije una vez Yo quería un Starbucks Pero no hay, claramente Por aquí venía mi mamá Caminando Por una vara Y nosotros veníamos de allá Para ver si está Como que se supone Para añadir una respuesta Y como que la trae Y como que la trae ¡Esto es la vida!